¡Bienvenidos! Esto es KaraoCruz, el único programa que se define en un volado. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de KaraoCruz. Y el día de hoy tengo a una invitada muy especial, así que acompáñenme a conocer qué es lo que le va a tocar hacer hoy. ¡Comenzamos! En KaraoCruz, el invitado lanza una moneda al aire y el resultado del volado indicará la actividad que será realizada durante el programa. Hola Irma, ¿cómo estás? Hola Sara, bien, gracias. ¿Lista ya? Sí. Perfecto, mira, a ver, vamos a sacar la monedita y vamos a ver qué te va a tocar. Si nos sale Kara, nos vamos a ir a manejar un taxi, pero si te sale cruz, nos vamos a ir a hacer unos raspados. Muy bien. Va, a ver. Lo que la suerte diga. Y nos salió cruz, entonces nos vamos a ir a hacer unos raspados, ¿listas? Pues, yo quería manejar, pero hacemos el intento. Va, me parece, vamos a ver qué tal nos sale. Vamos. Pues ya estamos aquí listos para poder preparar nuestros deliciosos raspados. ¿Estás lista Irma? Sí. ¿Estás lista Saraí para enseñarnos? Sí, claro. Va, perfecto. Entonces, pues vamos a comenzar. ¿Cuál sería el primer paso para hacer nuestro raspado? Pues el primer paso, pues hay que ofrecer los raspados, ya el sabor que el cliente guste y raspar el hielo. Va, perfecto. Entonces, pues vamos a comenzar a raspar. Aquí tenemos nuestro raspador. Aquí tenemos nuestro gel antibacterial. Muy importante. Perfecto. Pásenle, pásenle. A ver, pues vamos a empezar. Y mientras raspamos el hielo, ¿por qué no me cuentas cuál es tu pasatiempo favorito? Pues mi pasatiempo favorito creo que es caminar, caminar. Me refiero a eso. Perfecto. A recorrer las comunidades. Y si se pueden escuchar música. Ay, súper bien. Muy buenas tardes. Yo también hago esto. Lo vamos a caminar así nada más. Pues a ver, vamos a comenzar. ¿Cómo lo hacemos? Para el raspador se agarra el cepillo y nos da más. Cosa de poner un poco de fuerza. No canta. Y él mismo vamos sintiendo cuando ya el cepillo está lleno, ya nos damos cuenta. Ya no, ya no. Y dándole a... Ahí ya ganamos nuestro brazo. Muy bien. Ya. Seguimos. Muy buenas muestras. Vamos a ver qué tal te sale. A ver. ¿Y cuál consideras que es tu mayor virtud y tu mayor defecto? Mi virtud, que puede también convertirse en defecto, es ser honesta. Decir las cosas como las creo, como las pienso. No tener el filtro, por decirlo de una manera. No, no. Mira, ya no quiere... Se pone en ese mismo vaso, ¿verdad? Ajá, sí. Creo que ya se llenó. Creo que sí. ¿Ya casi? Sí, ya. ¿Te falta? Un poco acá de este lado. Para emparejarlo y no dejar una rampa. Se hace menos fuerza que cuando se corta la leña. Sí, no, no se ocupa de tanta fuerza y ya de ahí mismo lo... Lo que se pone. ¿Se echa aquí? ¿Aquí mismo? Sí, ahí mismo. Se me va a tirar, ¿eh? Aquí te ayudo, aquí te ayudo. ¿Y cómo te consideras como amiga, Irma? Buena onda, a todo dar. ¿A todo dar? Sí. ¡Perfecto! A ver si... Todavía no lo puedes compro, Táncer ahí. Creo que no. A ver, ahorita voy a ver qué tal me sale. Ya de ahí agarramos otro vaso. Ok, a ver, lo voy a poner. Y ya le hacemos el conito. ¡Ah, ya! Órale, este me va a salir mejor. ¿Pone ese? Ajá. ¿Lo agarra? Ah, ya sí. Vuelta y otro y ya está el conito. Hazle, eso. Dele. Ándale. Ándale, voltear. Ahí va, ahí quedó ahí más o menos. Le quedó bien la irma de él, la verdad. La verdad le quedó muy bien. A ver, ahorita cómo me queda a mí. Claro, y de ahí ya quedó el hielo y ya servimos el sabor. Pásenle, pásenle. ¿Cuál quieres? A ver, para que le pongamos a este. A mí me encanta el tamarindo o el mango. A ver, va. ¿Lo agarramos? Pero hay que llenar más vasos, ¿no? A ver, va, va. A ver, voy a ver a mí qué tal me sale. Sí, sí, sí. A ver qué tal. A ver, cuéntame, ¿cómo es el camino de una mujer dentro de la política? Pues la mujer dentro de la política enfrenta varias situaciones muy complicadas. Es todavía un poco más difícil si eres una mujer pobre, indígena. Andar en esto, en la política, para mí es una oportunidad para servir, pero algunas personas pueden pensar que Irma es cualquier política, ¿no? Entonces, ahí es donde se hace difícil la labor. Pero fíjate que afortunadamente, en el caso de Irma Juan Carlos, yo he convivido mucho con la gente de las comunidades y quienes me conocen pueden dar testimonio que yo soy una persona muy sencilla. Y eso me ha permitido avanzar en este caminar de la política, he tenido el apoyo de compañeras y compañeros del movimiento y eso hace más fácil. ¿Cuál ha sido el mayor reto que has pasado a lo largo de tu carrera, a lo largo de tu vida? Trabajar para estudiar, ¿no? Entonces, ha sido un gran reto estudiar, continuarán muchos estudios, pero también ha sido una gran oportunidad. Perfecto. Y este... Ahí la llevas, ¿eh? Ahí voy, ¿eh? Como que me salió así, ¿cómo me...? Ahí quedó. Ahí quedó, ¿cómo quedó? Ahí quedó, ahí quedó un poco más. Más o menos. Ahora sí que en comparación con Irma, el mío como que... No, no, ahí quedó. Ahí la llevamos, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. Y este, a ver, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Sería yo podría ponerle sabor? Este, ¿qué sabor? Cáñe de maracuyá, de coco, de lanche, de fresa, de urano, de limón. O sea, ya me he echado de rellenarlo. Sí, si gusta, lo rellenamos. ¿Sí, está bien, le ponemos más? No, es que esos fueron nuestros cálculos. Esos fueron los intentos, ahorita vienen los buenos. ¿De cuál quieres? Yo, tamarindo. ¿Tamarindo? ¿Es este, no? Sí, es el de tamarindo. A ver, vamos a ver qué tal es la de ser. Porque ya también vi que trae el truco, ahorita que estuvimos viendo. A ver, la taza. Ah, aquí la manda puede poner a un lado. ¿Y cuál es uno, algún personaje con el que te identificas de la historia de México? Con la historia de México, con la historia de México, Benito Juárez. Ok, ¿y por qué? Por todo lo que hizo, porque es un paisano nuestro. Bueno, la práctica hace el maestro, ¿verdad? Sí, claro. Ya vimos que tú tienes una gran habilidad. Sí, la verdad. ¿Con chamoy o solito? Con chamoy, por favor, por favor. ¿Esto es lo que me dice, eh? Ahí está bien. Que luego... Tenemos hasta aquí, sale chile y... Así está bien. Así está bien. Sí. Va. ¿Y qué es lo que más te gusta de nuestro estado? De nuestro estado me gusta, me gusta todo, menos la pobreza. Ok. Que se respira, este... Y eso tiene que ver precisamente con un anhelo de cambio. Ok. Y eso va justamente a mi siguiente pregunta, que qué es lo que le cambiaría aquí a Oaxaca. ¿Qué sería lo que cambiaría aquí? Pues, primero es acabar con la pobreza y eso implica cambiar un régimen que está ya que ya caduzco aquí en Oaxaca, cambiar este gobierno, este sistema, cambiar el régimen para que empiecen los cambios profundos de nuestro estado, así como lo estamos haciendo a nivel nacional, a nivel federal. Perfecto. Pues ya ahorita lo voy a poner en mío, yo voy a grabar de mancha, porque ya lo vi. Se me antojó. ¿Cuándo se te antojó? Ah, no, sí. También, eh. Ay, yo me voy de este lado, me voy a decir que si se me caiga. Sí me da miedo. Frutas regionales, consume lo local, consume lo nuestro, consume lo que producimos en Oaxaca, que es el lanche. Lo voy a poner así. No, neta, no sirvo para esto. Te sirve un raspado. Te sirve un raspado. Sí, claro, acá está de loco. Va, a ver, vamos a ver. Véntale, le voy a servir un raspado porque tiene que probar. ¿Sabes? Va, a ver, a ver. Oye, bueno, ahí baja menos, ¿verdad? Pero ya le estás agarrando, ya le estás agarrando. Tengo fuerza que es lo más importante, pero aquí, además de fuerza hay que tener maña, ¿verdad? Sí, claro. Para agarrar, este, ¿cómo le llamas eso? Raspador. ¿El raspador? Ahí va. Si todavía raspa, quiere decir que todavía le entra. Ahí va. Es que hasta para sacarlo tiene la maña, ¿no? Sí, hay que presionar un poco y ya de ahí ya solito sale. Ahí va, ahí va. Ahí va. Oye, si ya te estás viendo. Nada, necesita uno de práctica y mira, para allá. Bueno, ya, para la otra que venga, ya te voy a poder ayudar a venderse a la maña. Sí. ¿Hay algo que le quieras decir a las personas que nos están viendo? Independientemente de los resultados que obtengamos en este proceso interno de Morena donde yo participo, que sepan que hay una persona que está aquí por principios, por convicción, que al igual que mucha gente que confiamos en Morena como una cuestión de cambio, hoy estoy en esta lista de personas que van a participar en esta encuesta independientemente de eso, que sepan que hay una persona que está aquí por principios, por convicción, porque quiere ese cambio y porque de verdad cree y está, pues, de alguna manera convencida que si seguimos luchando y caminando en esta ruta vamos a lograr el cambio que necesitamos en Oaxaca. Bueno, ahora voy ya. Ahora sí. A ver, vamos a ver qué tal sale. ¿De qué vas a querer tu raspado sale? Maracuyá. Va, pero es este, ¿verdad? Sí, es el de Maracuyá. Ahí va. Muy rápido. Ahí va, ¿eh? Claro. Mira, Saray. Sí, dale la vuelta. La vuelta. Ahí está. Ahí quedó. Ahí quedó. Bueno, vamos a servirles. De este, ¿de qué? De este, mira. ¿Tema de cuello? A ver. Bueno, ahora sí. A ver, aquí está tu raspadita, Saray. Claro. Pero, ahora sí vamos a probar nuestro raspado. Ya para terminar, a ver qué tal los quedó. Bueno. Ahorita para el calorcito todo. ¿Cómo se llama tu negocio, Saray? Este, se llama Raspados La Fuente. Cuando gusten, también hacemos pedidos, este, vamos a eventos. ¿Ves mi cara? Bien rico, ¿verdad? Perfecto. Pues, muchísimas gracias por enseñarnos aquí a hacer nuestro raspado. Sí, claro. Por probar también nuestro raspado, ¿verdad? Nos quedó muy bien. Póngase calorcito, Saray, este raspadito. Híjole. Entonces, vengan, vengan aquí a visitar a nuestra amiga Saray. También, muchísimas gracias, Irma, por venir aquí al programa. Esperamos tenerte muy pronto aquí otra vez con nosotros. Sí, bueno, me inviten. Y también a ver qué otra cosa se nos ocurra hacer, ¿va? Pues, bueno, pues, muchísimas gracias también por ver este episodio. Sembrar maíz. Y nos vemos en el siguiente episodio de Cara Ocruz. Saludos. ¡Gracias!